Con nueve días consecutivos de huelga de hambre e instalado a las afueras del templo y ex convento del Santo Domingo de Guzmán, el artista plástico marcó a Vázquez, lamento que el arte y la cultura pasan por un momento crítico en Oaxaca, donde la política ha sido el precio de dicha crisis. Al respecto señaló que la huelga es de amor y fe para tratar de cambiar el sistema, debido a que hay mucha apatía ante el progreso de los oaxaqueños, lo que está llevando a la autodestrucción. Agregó que los nuevos artistas plásticos son maquiladores y mercenarios, por lo que exhortó a los jóvenes a leer e investigar si en verdad aman las artes. Hacemos nueve días con esta huelga que yo le llamo, es una huelga de amor y de fe que cambie este sistema hipócrita, mentiroso, donde solamente se preocupa por beneficiar a este grupo de poder y tal parece que la salud y el progreso de los oaxaqueños no les interesa. Todavía se dicen artistas plásticos cuando saben que se están volviendo mercenarios. Sabemos que Oaxaca está pasando por una etapa bastante crítica, el arte y la cultura, está pagando los cotos políticos, se los está pagando muy severos, el arte no se está produciendo como antes, no hay un arte de calidad, hay que someter a un buen análisis que es lo que se está haciendo en Oaxaca. Hay obras de arte que las hacen con mostaza y caxo y pasta, esas son porquerías, eso no es arte. Tenemos que volver a iniciar y voltear la cara a nuestros orígenes y solamente así volveremos a hacer un arte interesante y de propuesta. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.